¿Cómo les gusta este piluso, eh? Está quedando fachero, ¿no? ¿Cómo les gusta este piluso, eh? Está quedando fachero, ¿no? Está quedando fachero. Está quedando facherita. Algunos me están poniendo, Sofie, ¿por qué usas eso adentro de tu habitación? Porque tengo una. Porque puedo. Y si tengo una, quiero usarla. Es más, me voy a poner lentes también. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí, está quedando fachera. Está quedando facherita. Voy a hacer una más de cerca para que puedan apreciar mi uso. ¿Entienden que es una de las escenas más lindas de la película y yo la tengo en mi uso? Muy hermoso. Me aburrí. Hasta mañana. Bueno, es lo que hay. Entre el día de ayer y hoy subí cuatro videos a lazo. Si no me siguen todavía, síganme. Deslicen y síganme. Y si no los vieron, deslicen y vayan a verlos. Gracias. Hijos de perra. Otra cosa que quería decir respecto a esto. Es tremendo que todo se pueda grabar en un mismo celular. O sea, en un mismo celular, no. En una misma aplicación. Que puedas grabar y editar en una misma aplicación. Eso no pasaba cuando yo arranqué. ¿Por qué no? Bueno, contame. Me empezaron a asustar diciendo que había más casos de dengue que de coronavirus y me dio miedo. Así que borré la historia. Y porque había gente que se había ofendido. Cada día nuevo que pasa en esta pandemia mundial, me siento como los pececitos de Buscando a Nemo que dicen, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No es tuyo. Es mío. Ya te di un Nemo. Ya te di un Sullivan. Dejame el Stitch. Amé este efecto. Kevin, mirá este efecto. Mirálo el fondo. Mirálo, mirálo, mirálo. ¡No! 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 ¡Ese Stitch no! Chicos, hoy no me dio paja solo cocinar. Arre que nunca cocinaba, pero mi hermano también. Sino que también pienso comer de la bandeja. Gracias por tanto. Los amo. Adivinen quién tiene dolor cervical de nuevo. Yo. Igual hoy a la una de la mañana vamos a jugar al Tutti Frutti con Lizardo en su Instagram. Así que una de la mañana se agendan vivo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!